Hoy, en la pista central de Oh My Lol, Antonio Castelo domina el mundo. Al menos eso se cree. Con Antonio Castelo. Gracias. Nuestro primer invitado es una de las personas que mejor sabe poner cara de póker, y no me refiero a Mariano Rajoy, es Gonzalo García Pelayo. Bueno, ¿qué tal, don Gonzalo? ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí muy bien acompañado, veo. Sí. Estábamos hablando de reventar casinos hace un momento. Es que suena... un poco suena feo, la verdad. Bueno, reventar es una palabra que no acaba de ser completamente aceptada, ¿no? Para mí me gusta, ¿eh? Para casinos sí me gusta reventar. ¿Por qué te gusta reventar casinos? Pues porque ellos son muy enemigos, o sea, no es solamente la cuestión de ganarles, sino también la cuestión de aceptar el reto y doblarles la mano. Es decir, yo soy enemigo de los casinos, no se trata de decir, no, es que somos dos que nos peleamos y somos amigos y luego cuando acabamos... No, no, cuando acabamos seguimos siendo enemigos. ¿Y por qué sois enemigos? Pues porque ellos son muy jactanciosos, muy pretenciosos, son muy incultos. En fin, no sé si debo de seguir diciendo insultos. Y bueno, ellos siempre ganan, ¿no? A mí no. Menos a ti. Sí. Pero, claro, ellos llevan como los jugadores, tenéis como vuestras variancias de ganancias, de ganar-perder. Bueno, todo el mundo tiene como una carrera de ganancias y pérdidas. Sí, hombre, claro, claro. Pero un casino en general es de ganancias, ¿no? Sí, hombre, al final de mes ellos siempre ganan, como es lógico, porque tienen un 2,7, por ejemplo, en la ruleta, que es un porcentaje suficientemente grande que ha aplicado a muchísimas miles de bolas que se tiran en un casino. En el mes, pues, lógicamente le da ganancias. Cuando un casino tenga pocas bolas puede perder en el mes, ¿eh? Ah, cuando no salga la bola muchas veces a funcionar. Claro, o sea, porque hay una varianza también negativa que ellos pueden tener. O sea, un jugador, yo calculo que un jugador normal gana una vez de cada tres días. Si ese jugador tiene un poco de suerte puede ganar dos de tres, con lo cual ya estaría por arriba. Lo que pasa es que luego habrá otro que tendrá mala suerte y no ganará uno de tres, ganará uno de cada cinco días, con lo cual hay cuatro o diez perdedores. La totalidad le hace al casino una ventaja ya fuerte y definitiva. Pero si es un casino pequeño de algunas localidades que tienen poco juego y tal, sí se puede producir la posibilidad de que el casino pierda en ese mes. El otro día estaba pensando, claro, que todo este mundo del juego a la gente a veces le es un poco ajeno que tú hablas mucho de términos matemáticos. Estás hablando de a largo término, tantas bolas de estadística. ¿Cómo os preparasteis? Tiene muchas matemáticas que ver para reventar estos casinos. Sí, fundamentalmente era analizar los límites de la suerte. Y yo creo que eso ha sido la idea fundamental a partir de toda mi vida, no solamente del casino. Es decir, la suerte tiene límites y eso me parece que es una revelación completamente. Tanto la buena como la mala. Como la mala, esto es un mensaje de esperanza a todo el mundo que está en la calle. Es que es muy importante, muy importante, con perdón y sin alegorías y tal, es un poquito filosofía ya, es decir, o sea, todo tiene límites y la suerte tiene límites. Un ejemplo muy rápido, tira cien veces la moneda, perfecto, una moneda que no tiene problemas, cara a cruz, bueno, pues lo lógico es sacar cincuenta y cincuenta. Eso sería lo lógico, eso solamente ocurre el cinco por ciento de las veces. Luego la suerte influye, hay veces que sacas cincuenta y dos y cuarenta y ocho o sacas cincuenta y cinco, cuarenta y cinco. Bien, es prácticamente imposible sacar más de lo que tú quieres, vamos a suponer que tú quieres cara, sesenta y cinco veces. Es prácticamente imposible. Límite de la suerte. Pero también es imposible sacar menos de treinta y cinco de lo que tú quieres. Límite de la suerte. Porque son las tres deviaciones estándar. Esto a esta hora de la madrugada es un poquito rollo. Un poquito rollo, pero bueno, estamos hablando... Pero hombre, aplicarlo a la vida, ¿no? De lo sé, es decir, son cosas, es decir, hay refranes que dicen eso, ¿no? No hay mal que cien años dures, cosas de ese tipo, que es la sabiduría popular que se ha dado cuenta de esas cosas. Por lo que estás diciendo, el mal solo duraría treinta y cinco años. O de si, sí. O sesenta y cinco si estamos muy mal. Si estamos hablando de un siglo, si estamos hablando de ciego, con la misma probabilidad que la moneda. Eso lo dice mi madre. Yo tengo treinta y tres, voy a cumplir, pues ya le vengo a partir de ahora bueno. Ahora llega lo bueno. ¡Gracias!